Multimedia Michoacán en donde colocar en el interior de tu domicilio este material que te comento sin embargo podemos darnos por enterados que ustedes acudan ahí, checarlo, cuánto es el máximo que se les puede dejar y todo bajo un orden porque también eso pues luego es el motivo por el cual mi inspector llegue ahí a revisarte o llegue a dejarte alguna notificación de que pues existen tabiques allá o que los vecinos mismos reportan que no pueden pasar con vehículos, que no pueden pasar ni caminando la banqueta, de pues que existe un verdadero relajo Multimedia Michoacán